Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de VimHéroes sobre Heroes of the Storm. Yo soy Martín y hoy os quiero traer un gameplay con uno de los guerreros más relevantes de este juego con el señor Arthas en el que podéis ver en pantalla. Vamos a empezar a construir la build cogiendo un poco más de esa luz en cada nivel y bueno vamos a ver qué tal se nos da este mapa. Ya veis que tenemos de compañeros a gente como Fastaz al que me voy a pegar por su potencial asesino y bueno que comentaros pues de Arthas pues que ha sido remoledado tras el último parche que es uno de los héroes que tiene el rasgo heroico activable y que bueno hay que tener un control importante del maná y para poder utilizar su habilidad C que crea daño alrededor de este héroe pero que sin embargo consume mana continuamente ya lo veréis cuando empiece a utilizarla y bueno vamos a empezar aquí ya la batalla como podéis ver intento a juntarme con cuando juego con tanques o guerreros a héroes con mucho daño como Kerrygan, Fastaz porque yo puedo tener habilidades de control pero no voy a tener casi de daño. Ya veis que en este mapa pues lo que ya sabéis se luchará por el control de los tributos para obtener la maldición y bueno ya veis aquí que estamos luchando pues contra otro asesino sin duda de escaparme. Bueno lo que os decía este mapa es muy importante tener un control posicional tenemos que Fastaz está a punto de morir y Kerrygan tenemos ya la primera kill de la partida. Muy bien esto ha empezado bien ya sabéis que en los primeros momentos en este juego tenemos todas habilidades activadas menos la heroica por lo tanto se puede generar una gran cantidad de daño y la poca salud de los héroes al principio hace que la primera kill no se haga esperar mucho. Respecto al resto de ley de mi equipo pues tenemos a Kerrygan, a Fastaz, a Bala, a Demon Hunter y a Tassadar. El Bala o Demon Hunter está actualmente siendo uno de los asesinos con mayor daño y son bastante peligrosos en las teamfights. Son ahora bastante focuseados para intentar evitar que generen muchísimo daño y es bueno tener uno en tu equipo que lo sepa jugar. En el otro equipo ya veis que estamos sufriendo a Tassadar y Fastaz y aquí arriba pues no tenemos daño a distancia que es lo que está comentando mis compañeros ahora mismo en el chat entonces sería interesante hacer un cambio porque venga Demon Hunter o incluso Fastaz que está en la línea central. Pero bueno, mientras vamos aguantando bien y a ver si se produce este cambio y vemos como Kerrygan se va a ir a otra línea y yo voy a intentar mantener estas torres un poco seguras para hacer el cambio. Respecto a la build, ¿qué voy a intentar hacerme? Pues bueno voy a intentar hacerme sobre todo tener mucha salud, tener importantes habilidades de control como la W. Intentaré potenciarla para que no bullan los enemigos cuando yo tenga, me escapo por los pelos. Estoy esperando que vuelva Fastaz o algún otro asesino porque Kerrygan abandona la línea, tiene mucha superioridad en botón, ahora si os fijáis están tres contra Sonya, contra la guerrera, pero yo aquí estoy solo así que a ver si alguien viene a hacerme compañía. La verdad es que todavía en este juego no se ha diseñado el tema de las líneas porque son mapas muy abiertos, muy diferentes cada uno. Pero bueno, ya veis que lo importante es mantener la línea como en otros MOBAs, aguantar bien y si viene alguien a ayudarme pues sería bastante interesante. Esta es la habilidad C que os quería que os comentaba antes, que crea daño en área alrededor vuestro, pero consume mana, de ahí que sea importante ir utilizando el AD, vuestro rasgo, para recargar mana y hacer más daño por golpe. Y aquí ya tenemos el primer tributo, vemos como mi equipo está acudiendo bien, vamos a empezar la primera teamfight importante, Fastaz va a tener que huir, su Tassadar se queda muy cerca, ya veis ahí os digo a Bala que hace un daño terrible, vamos a ver si acabamos primero con sus asesinos, ahí está, Fastaz cae, vamos a por la guerrera, también cae y ahora a ver si podemos atrapar a Tassadar para que no huya, ha fallado nuestro Tassadar con la cúpula, pero bueno el tributo parece claro para nosotros, ahí vuelve Naziba del otro equipo, pero bueno no tiene mucho que hacer y el tributo es nuestro. Ah y también va a caer, perfecto, ha sido un tributo bastante interesante, hemos acudido bien, hemos controlado a sus asesinos primeros y bueno el único que se ha librado de la masacre ha sido Tassadar por el cual voy a ir yo ahora, aunque si no viene un asesino no voy a poder matarlo, pero bueno ya veis lo que os decía, en estos mapas el trabajo del equipo es muy importante, no solo mantener las líneas, sino estar bien posicionados para recuperar los tributos lo antes posible y sobre todo no ponerse a coger todos como locos el tributo, porque si no vendrán los enemigos por detrás y os matarán. Aquí ya vemos como Fastaz recupera el Mía Norte, vamos a acabar con su Tassadar, no, se va a librar por los pelos, se ha puesto el escudo, no, se escapa, se escapa, pero bien hemos retomado el control de la línea, ya veis aquí es lo que os digo mi habilidad C y ya estamos en nivel 8, por lo cual la heroica no tardará mucho en llegar y así os presentaré a mi amigo Sin Dragosa, que es una de las heroicas visualmente más impactantes. Aquí ya vemos que va a salir el segundo tributo cerca de nuestra zona de campamentos y vamos a intentar alejar a los enemigos mientras mi equipo se agrupa, ahí vemos como Bala está en la zona central, bueno aquí está Sargento Martillo y Tassadar, perdón y Fastaz, vamos a acabar con Sargento Martillo, sí, Sargento Martillo cae y viene ahora el resto de su equipo, vamos a ver si conseguimos eliminarlos antes de que salga el tributo, cuidado con el golem, cuidado con el golem que le estás pegando al golem, Fastaz, aléjate del golem que no es momento, que no es momento para pegarse, vamos a ver si acabamos con Tassadar, Tassadaruye, Sonja cae y el tributo seguramente va a ser nuestro, lo hemos hecho bien, exceptuando nuestro Fastaz que le ha dado por pegar al golem sin mucho sentido y ahí tenemos el segundo tributo. Ahora vamos a ir a por campamento seguramente, que es lo que deberíamos hacer y ese Tassadar nuestro se podría ir a base porque con tan poco vida, como le hagan un gankeo, va a caer muy fácil. De momento la partida controlada, en niveles vamos igualados, pero en tributos vamos 2-0, vamos a coger unos mercenarios, vamos a ver si vamos a por el golem también y lanzamos un ataque tanto por el centro como por el norte y rentabilizamos un poco la ventaja en tributos. Ahora cuando tenéis esta ventaja en tributos tenéis la opción de dejar pasar uno incluso sin ir a por él para que lo coja el enemigo y nosotros centraros en campamentos para atacar en cuanto a la maldición esté completa. Bueno, ya estamos en nivel 10, ya tenemos las habilidades heroicas, elegido sin dragosa por la habilidad de control y daño y aquí ya veis, el equipo enemigo tiene que centrarse en estos mercenarios que hemos enviado mientras por el norte va el golem y les obliga a dividir fuerzas. Ahora imagino que saldrá ya el tercer tributo y lo que os digo, podemos incluso permitirnos atacar por el norte con el golem y dejar el tributo libre. Bueno, aquí me parece a mí que voy a caer porque me han cogido entre 2, sí, bueno. Me he quedado en los arbustos en la zona central para intentar gankear alguno de sus supports o de apoyo, pero me ha cogido otro guerrero y hoy entre 2 han acabado conmigo. Ahí vemos el tercer tributo y lo que os decía, ahí veis a Kerrigan dispuesta a gankear a una Ziba, Fastal le va a apoyar, nada, la Ziba va a caer, ahí vemos como Sonja ataca pero se tiene que alejar porque es un 3 contra 1, encima ahí viene Bala por detrás y lo que os decía, Demon Hunter, un daño brutal y Sonja cae. Ah, el tercer tributo es nuestro, con lo cual tenemos tranquilamente la maldición por un 3 a 0 y el equipo enemigo encima ha sufrido bajas en este tributo. Vemos que ellos han cogido también unos mercenarios en la zona norte, no estamos yendo a pararlos, pero bueno, vamos a ver si aquí hacemos daño a Sargento Martillo, le atrapamos con nuestra habilidad, pero se escapa. Bueno, lo que os decía, cuando jugáis con tanques tenéis que tener el apoyo de un asesino porque si no tenéis muy muy difícil acabar con los enemigos. Así que los podéis controlar, atrapar, rutear, stunear, lo que queráis, pero acabarlos es más complicado. Ya veis que Arzas, lo que son las habilidades que tiene, aparte de la E y el rasgo activable, tiene la Q y la W, ¿vale? Son habilidades de poco daño, la W es más de control y la Q lo que hace sí que es un daño a distancia que bueno, te salva en algunas situaciones para no estar siempre a melee, pero no os penséis que vais a acabar con los enemigos con ella muy fácilmente. Vamos a ver si gankeamos aquí afastado a Sonja, yo creo que puedo llegar, sí, le atrapo, sí, muerto. Uno menos, Sindragosa actúa, a ver si consigo, bueno, me la cancela, sin embargo la lanzo y ahí lo tenemos. Antes os digo que la Q no sirve para matar, pues ahí lo tenéis. La Q sí que sirve para matar, si se escapa, se aleja, podéis utilizarla para rematarlos. Pero bueno, ya os digo que quita muy poco y que no es la panacea para lograr el daño. Bueno, voy a ver si me alejo de aquí porque odio cuando Sargento Martillo se pone en modo asedio y tú juegas con un tanque, lo mejor que puedes hacer es irte y esperar refuerzos. Bueno, la partida controlada, vamos a llegar ya a nivel 14 en breves. Tributos, ahora hemos vuelto 0-0 porque el primero hemos cogido 3 y ellos ninguno. Y bueno, vamos a ver si cogemos algunos mercenarios también. Aquí vemos como Bala está luchando contra 2, lo va a tener muy difícil. No se va a poder escapar seguramente, no, cae. La verdad es que Bala es un personaje también para jugar en combo con un tanque o con otros aliados. La verdad es que el trabajo en equipo, el teamplay es muy importante y tenéis que tener en cuenta que solos seréis una presa muy fácil. Ahí vemos como Tsutasadar va a caer. Ese 3 contra 1 contra Falstaz va a ser complicado ya que Falstaz se mueve muy rápido y puede huir fácilmente. Pero bueno, esa torre de vigilancia va a ser nuestra también. Ellos acaban de coger su golem en la zona norte y seguramente ahora irán a por estos otros mercenarios. Ya sabéis que la estrategia cobra bastante relevancia en este MOBA y la gente tiende a coger un campamento y a seguir al segundo. Por lo cual, si veis que os mandan el primero, como han cogido ahora el golem, es bastante probable que vayan a por esa. Ahí lo tenéis, ahí tenéis al otro campamento que han cogido. Si queréis gankear es una buena opción, iros al segundo campamento antes de que lleguen ellos y rematarlos uno a uno y tener ventaja. Mientras nosotros estamos pusiando este fuerte, ahí tenemos a Sondia. Sin dragosa, veis, me encanta cuando deja ruteados ahí en el hielo a todos los enemigos alejados de nosotros. Una estampa preciosa. Y bueno, la situación, pues no es que se haya complicado mucho, pero ellos han tenido ahora una buena gestión de los mercenarios. Nos han mandado un golem que está Kerriga intentando acabar con él y tenemos las tres líneas ahora mismo ocupadas por mercenarios suyos. Ahí vemos como Sargento Martillo en modo asedio hace mucho daño. A ver si me consigo escapar. Que alguien pare a Farshtaz. Sí, me voy a escapar. Bueno, Tassadar se ha sacrificado, gracias amigo. Y me voy a curar un poco porque estoy muerto. Ya habéis visto que en esta zona estábamos tres contra dos. Ha caído Tassadar por el daño a distancia de Sargento Martillo y yo solo he podido huir. Ahora tenemos ahí otro tributo. Vamos a ver cómo se gestionó la batalla. A ver si me acerco a ayudar un poco. Ahí vemos a Kerrigan lanzando todas sus habilidades. Acaba de acabar con Sargento Martillo, pero cae. Ahora estoy yo contra dos. Voy a ver si los alejo mientras vienen los aliados a recuperar este tributo. No me debería alejar mucho más. Vuelve. Vamos a intentar volver. Nada, estoy rodeado ahora por dos. He caído, he caído mal, mal jugado. Contra un asesino y Tassadar poniendo el escudo, yo no tengo daño suficiente. No había nadie más alrededor de mi equipo, por lo cual debería haberme retirado. Bueno, vamos a ver si recuperamos un poco la situación, porque nos han adelantado en niveles ahora mismo. Ya sabéis que el nivel 20 es importante porque son uno de los atributos más relevantes, ya que puedes tener la recuperación rápida tras una muerte o mejorar tu habilidad heroica, dependiendo del tipo de héroe. Y sí que se nota una pequeña diferencia respecto al que no ha llegado a nivel 20. Para mí, desde mi punto de vista, el 10 y el 20 son los talentos más diferenciales entre los que ya lo tienen y los que no. Bueno, vamos a ver si recuperamos un poco la iniciativa a base de mercenarios, sobre todo estas dos líneas, ya que el enemigo no está puseando y no hay tributo en juego. Lo mejor que se puede hacer en este mapa ahora es coger mercenarios. Bueno, ahí viene Fastath a intentar gankearnos, lo que pasa es que estamos bien agrupados. Vamos a ver si cae algunos de los asesinos primero. Bien, Sindragosa acaba con Fastath. Ahí vemos a Sonia totalmente rodeada. Seguramente vamos a acabar con ella. Muere también. Perfecto, lo hemos hecho muy bien. Te has dado a nuestro puesto el escudo. Y ahora, bueno, sí que podemos coger estos mercenarios por fin. Ahí vemos a Kerry y Gaña Fastath intentando acabar con Sargento Martillo. Naziba bien pone el círculo de momias para evitar que lo alcancemos. Y ahora tira la heroica, pero bueno, deberíamos intentar acabar con él. A ver si consigo rutearlo. No, se me escapa. Vamos a por Tassadar. Ha caído nuestra Demon Hunter. Ojo que nos están remontando esta teamfight que teníamos bastante bien de cara. Ahí vemos también Naziba que viene. Ojo que Naziba como atrape a Tassadar. Vamos a tener un grave problema. Bueno, Tassadar ha conseguido atraparlo con la cúpula. Va a caer. Ahí tenemos a su Tassadar. El nuestro tiene que huir porque está muy, muy muerto. Voy a ver si consigo paralizarlo. Lo que pasa es que entre que no tengo mana y no tengo las habilidades activas. Y este muro acaba de terminar conmigo. No voy a poder pararle. Y aquí tenemos otro tributo. Seguramente estoy solo contra ese Tassadar. No le puedo matar y él a mí tampoco. Así que voy a intentar escaparme de aquí porque encima viene Fastath. Y lo voy a tener muy complicado para llegar. Voy a ver si me consigo escapar. Un poco más, un poco más, un poco más. Aguanta, aguanta. Me recupero un poco de vida con mi habilidad. Mierda, fatal. Este escudo acaba de acabar conmigo. Este muro de Tassadar. Pero bueno, Fastath va a caer ahí. Ha venido un aliado. La verdad es que es difícil escaparse de dos héroes. Seas quien seas. Si no tienes una de las habilidades como bala con su salto o similar. Pero bueno, ahí lo he tenido en la mano. He estado a punto de decirle no a la muerte. Lo malo es que Tassadar ha puesto su heroica al muro. Y me han cerrado bastante bien contra una de las torres. Bueno, vamos a ver si mi equipo recupera el golem. Que es una de las cosas que nos hemos dejado pendientes antes. Ya hemos recuperado un poco la desventaja en niveles. En tributos vamos un poco peor. Porque vamos 2 a 0 ahora para el equipo enemigo. Y vamos a ver si recuperamos un poco la iniciativa. Que la verdad es que la hemos dejado escapar en este último tramo de la partida. ¿Qué más os puedo contar mientras revivo? Bueno, pues que ya veis que los campamentos son muy útiles en el periodo entre tributos. Que yo tengo que intentar juntarme más con asesinos. Y no ir solo porque no tengo daño suficiente. Ahí vemos a Naciba a la cual van a gankear. Seguramente no va a poder escapar. Ahí llega Kerrygan montada. Y Naciba va a morir, va a morir. Bien, esa habilidad de atrapar con las garras de Kerrygan. Y Witch Doctor Naciba muere. La verdad es que otra cosa que tengo en cuenta en este juego es el tema de la montura. Cuando vais dos persiguiendo a uno, lo mejor es que uno se monte y el otro siga a pie. Para evitar que el enemigo pueda montarse mientras vosotros os montáis los dos. O pueda escapar si no os montáis ninguno. Vamos a ver si cogemos también este golem. Y lo que os digo, tributo acaba de salir. No es el mejor momento porque estamos con el golem. Vamos a tener que dividir fuerzas y ahí llega su equipo a por el tributo. Que debemos intentar evitar. Vamos a coger el golem y vámonos a por el tributo. Ahí viene la teamfight. Vamos a ver cómo se desarrolla. Alejamos a Farstad. Bala se pone a coger el tributo. Deberías hacer daño. Déjate el tributo. Haz daño. Vamos a ver si retenemos aquí a su guerrera. Ahí tenemos a Sutasadar. Sargento Martillo moda asedio. Bien, ahí vemos por los aires saltando a Sonia. Me encanta esa imagen. Sutasadar también muere. Vamos a por Sargento Martillo. Y a usted me encanta perseguir a Sargento Martillo después de que esté en moda asedio. Porque es unas ganas de venganza y asesina. Venga, no te escapes. Vamos a por él. Ahí tiro mi Q para intentar hacerle un poco de daño. Pero no. Ha usado su Z para volar. Vamos a volver a por el tributo. Ahí vemos a Asuna Ziba con la heroica. Que no se puede mover mientras la usa. Así que a ver si Kerrygan la remata. Ahí estamos. Acaba con esa. Mira, viene hacia mi lado. Vamos a ver si con la Q. No. Se escapa. Se escapa. Con gran velocidad. Es solamente uno de los talentos que ha utilizado para ganar velocidad y escaparse. Voy a ver si montándome llego. Aunque no creo. Porque tampoco tengo la Q activa. A ver si se la engancho. No. Con la Q sí. Pero no. Con la W no voy a llegar. Pero bueno. Tenemos aquí un fuerte para pusear. Ahí está Sargento Martillo. Vamos a ver si me acerco a hacerle daño. Para que se mueva por lo menos. Es complicado. Porque encima usa su habilidad para empujar detrás. Y me va a matar una torre. Qué triste. Bueno. La ansia es que le tengo a Sargento Martillo. Me ha podido en este caso. Y vemos como que Rygan también ha sido atrapada por Naziva. Y va a morir. Pero bueno. Vamos a ver si retomamos un poco. Ahí vemos como ha salido el tributo. Vamos 2-1. Pero bueno. Este tiene buena pinta para nosotros. Porque está muy alejado de donde están ellos. Y encima les hemos dejado aquí los mercenarios presionando la última frontera de torres. Ahí vemos el tributo. En principio deberíamos cogerlo antes de que lleguen. La racha que llevo es un 19-4. Que no está mal para un tanque. Ya os digo. No porque los haya matado yo. Sino por el trabajo en equipo. Vemos como su guerrera va a caer. Hemos empezado bien la teamfight. Fastath también va a caer. Tassadar hace un poco de daño. No cae. Se va a escapar. Pero bueno. Ahí Demon Hunter también está muy tocada. Para hacer el daño que tiene que hacer. Fastath está aguantando. Vamos a ver si Tassadar. Nuestro Tassadar puede ponerles unos escudos. Aunque está. Bueno. Está muerto. Y nos van a ganar la teamfight. Porque estamos todos muy tocados. Hemos caído todos. Estamos ahora mismo todos muertos. Así que este tributo que parecía tan fácil para nosotros. Va a ser para el equipo rojo. Y nos va a caer la maldición enseguida. Así que va a tocar defender. Ahí tenemos la maldición. Vamos a defender como podamos. Porque nos hemos quedado la teamfight muy tocados todos. Yo estaba muerto para tanquear. Y el resto de asesinos han caído bastante rápido. Vamos a utilizar a Yashindragosa para retrasarles un poco. Y a ver si conseguimos evitar que utilicen la maldición. Y nos arrasen la línea central. Vamos a ver si acabamos con Sargento Martillo de una vez. Sí. Por fin. Por fin. Muere. Y ahora vamos a perseguir a estos. A ver si Kerrygan con sus habilidades de garra puede atraparlos. Naziva que atrapa a su propio compañero. Sí señor. Perfecto. Naziva del equipo rojo ha tirado el círculo de momias sobre su propio compañero. Y nos lo ha dejado niquelado para matarlo. Y luego encima tira al tasa a dar su muro para intentar alejarnos. Y se lo ha puesto encima suyo. O sea que perfecto. Bueno. No está tan mal la maldición que nos ha caído. Porque nos están presionando. Los hemos matado. Y ahora encima vamos a poder coger unos cuantos mercenarios. A ver si hoy podemos rematar luego con el tributo que tenemos. Coger otros dos y finiquitarlo. Pero de momento nos está saliendo bien esta maldición que nos ha caído. Bueno. Vamos a ver si retomamos una teamfight más. Yo creo que una teamfight más a nuestro favor ya decantaría definitivamente la partida. Pero nunca se sabe. Y ya sabéis que en este juego los comebacks o darle la vuelta a la tortilla que sería en español. Están a la orden del día. Y cualquier error se puede pagar muy caro. Ahora por ejemplo en este tipo de persecuciones hay que tener en cuenta que alejarse demasiado te puede suponer un ganqueo. Que no es lo que queremos. Y como vemos que Herrera va a caer si son ya cae. Las garras de Kerrygan son muy útiles en este tipo de partidas para controlar y volver a atraer a los enemigos hacia nuestros asesinos. Y bueno, falta para que se va a librar. Bueno, hemos hecho un buen push. Hemos alejado a los enemigos. Hemos acabado con su tanque. Y ahora vamos a tener tiempo para recuperar nuestro golem. Y presionar con él en la zona superior. Ya veis que de torres les queda una en la zona norte. Que se ha debido librar por los pelos. Y ya solo en la zona interior. Mientras que nosotros tenemos la zona interior solo. Así que bueno, no tenemos tanta ventaja en estructuras. Ahí vemos como viene a por el golem pero han llegado tarde. Vamos a ver si acabamos con sargento martillo que está en moda serio también. Estoy muy tocado, van a tener que retirarme. Su tasa de ar va a caer. Sargento martillo aguanta. Pero va a caer, yo muero. Sargento martillo también. Vamos a ver si su naciba también muere. Y veis ya como ya tengo el talento de nivel 20 pues resurjo rápido de mis cenizas. Y me va a dar tiempo a unirme otra vez a la teamfight si no han huido del todo. En esta ocasión he tanqueado para que nuestros asesinos hiciesen todo el daño posible. Me han hecho focus a mí, que no deberían hacerlo porque aguanto más. Pero bueno, eso ha permitido que nuestro equipo acabase con un par de ellos. Sobre todo con sargento martillo que le estamos cogiendo un odio brutal en esta partida. Y voy a ver si cojo estos mercenarios. Mientras vemos que nuestro equipo ya está en la zona norte con el golem. Ya ha tirado la torre exterior que quedaba. Y ya solo quedan las tres interiores y los fuertes. Voy a lanzarles estos mercenarios por la zona sur para que tengan que dividir fuerzas. Y ya me iré a apoyar al norte que es donde está toda la batalla ahora mismo con ese golem y nuestros aliados para atacar. Vamos a montarnos y vamos a ir a por el resto. Ahí vemos la teamfight de la zona norte y aquí los mercenarios que habrá que coger para intentar atacar la zona. Cuando estás en esta situación uno de los errores más comunes que cometen los equipos es pusear hasta la muerte. Y luego en esta altura de partidas lo pagas muy caro. Bueno aquí va el tributo así que lo voy a intentar coger yo. Mientras el resto de mi equipo se aleja. Lo que os decía en este tipo de push con el golem con todo el equipo enemigo defendiendo. Muchas veces se comete el fallo de pusear hasta morir o incluso no saber retirarte a tiempo. Sin embargo en este caso lo hemos hecho bien. Nos hemos alejado sin bajas. Vemos como su tasa de dar casi muere pero se aleja. Sin dragos ha hecho su trabajo pero yo me he adentrado demasiado. Vamos a ver si consigo salir de aquí vivo. En la zona esta que veis en el suelo ese círculo rojo que se mueve es la zona de sargento martillo de su alcance. Hemos acabado con naziva. Están bastante tocados. A ver si hacemos un push coordinado. Vemos como su sargento martillo está a punto de caer también. A ver si lo atrapó con la W. Bueno cae. Lo he atrapado por el hielo. Y la verdad es que nos hemos quedado en buena posición. Tanto para acabar con los mercenarios que acabamos de coger. Coger el tributo para poner el segundo en el marcador. Y ahora deberíamos ir a por el golem. Ahí vemos como Sonja trata de acercarse pero se tiene que alajar. Tenemos controlada esta zona con mercenarios ya. A ver si conseguimos matar a los minions para que ataquen. Ahí está. Le dejamos a tiro del fuerte. Y el resto del equipo está cogiendo el golem. Que sería ya casi definitivo para rematar la partida. Esta torre va a caer también. Y ojo que esta partida puede acabar en este push. Tanto con estos mercenarios como con el golem que están cogiendo. Vamos a acabar con un par de torres más para limpiar el camino. Ahí vemos como Sonja viene a por mí. Farstaz a ver si la puede rematar. Bueno está Naziva y sargento martillo ya muertos. Con lo cual solo pueden estar tres aquí defendiendo. Y somos todo el equipo azul. Farstaz que sale por los aires. Esta torre podemos acabar con ella antes de que llegue el golem que viene por detrás. Naziva está atrapada por la burbuja de Tassadar. Va a morir. Este Tassadar está con su escudo puesto. Pero también podemos intentar acabar con ella. Vamos a ver si les lanzo Sindragosa. Voy a alejarme un poco para que coja perspectiva. Ahí va el vuelo de Sindragosa para acabar incluso con el fuerte. Y ojo que la partida está llegando a su fin. Su core está siendo atacado ya. Sargento martillo en modo asedio puede caer ahora mismo atrapado por Tassadar. Sí señor. El core está cayendo. 35, 30, 20, 20, 10, 10, 10. Se acaba, se acaba, se acaba. Sí señor. Esta partida llega a su fin. Una preciosa partida. Tanqueando con arzas. Un buen ratio de kills. Y ya sabéis. Para cualquier consulta o información. No dudéis en visitar nuestra página web. Un saludo. No dudéis en visitar nuestra página web. 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 Gracias por ver el video